Si tan solo tuviéramos semillas del ermitaño para tus heridas Por supuesto, pero el maestro Karin ya no está No importa, te traeré algo de comer para que te recuperes, necesitas energía No te preocupes, puedo cuidarme solo Pero... Trunks, entiende que para los humanos tú eres nuestra última esperanza Y cuántas veces le ha salvado la vida a esa esperanza Estoy seguro de que Gohan y mi padre ya habrían derrotado al infeliz de Black Tú no tienes la culpa El motivo por el cual nosotros no nos damos por vencidos es porque tú continúas peleando contra Black